Durante este fin de semana, un hecho violento dañó la tranquilidad que se vivía en el corregimiento del centro. A escasos metros de la estación de policía de este corregimiento de Barranca Bermeja, un hombre fue asesinado en la noche del pasado viernes. La víctima fue identificada como Raúl Eduardo Morales Martínez, de 44 años de edad. Según información de testigos, Raúl se encontraba en un establecimiento abierto al público viendo el partido de la Selección Colombia frente a Costa Rica. Hacia las 8 de la noche, cuando ya había terminado el encuentro deportivo, el hombre decidió quedarse en el lugar. Minutos más tarde, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, llegaron al sitio abriendo fuego contra Morales Martínez en varias ocasiones, provocando su muerte de manera inmediata. La comunidad comenzó a agolparse en el sitio, rechazando este hecho que causó conmoción entre quienes conocieron a Raúl Martínez. Esto aquí no puede seguir. Un señor que no pelea a un sancocho de gallina, creo ya. Un señor que no se mete con nadie y le van a arrebatar la vida de esta manera. No lo vamos a permitir. De la OEI víctima, se conoció que era maquinista de work cover de la empresa contratista Col Petroleum y residía con su familia en la vereda Pueblo Regao. Hasta esta zona rural de Barranca Bermeja llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento e inspección técnica del cadáver.